La primera nota es en el Instituto Superior Humanístico. De esta manera recordaron sus alumnos el Bicentenario. Y bueno, el Instituto Superior Humanístico en sus 40 años, apoyando al Bicentenario de la Patria, ha organizado distintas actividades. Por ejemplo, una expo itinerante que están a cargo de los alumnos de segundo y tercer año en la Cátedra de Orientación en la Expresión Grafoplástica. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, en los 200 años que los chicos van a explicar el logo que identificó este gran acontecimiento inigualable para todos nosotros los argentinos. Antes de escuchar esta explicación, profesor Juan Pablo Brunel, ¿qué otra actividad hicieron? Estuvimos acercándonos al museo donde el profesor Ascoaga dio una charla a nuestro grupo de alumnos sobre la historia de Corrientes y la historia de la Argentina en el Bicentenario para que se conozca un poco más desde adentro, desde el museo, la historia que es muy importante en estos días. Chicos, vamos a escucharlos. Hablemos de este trabajo. Soy Matías Iván Aldama. El trabajo que hicimos es el logo o el símbolo del Bicentenario. Lo que hicimos primero es el fondo, lo hicimos con témpera y luego utilizamos brillantinas. Para pegar la brillantina utilizamos plasticola. La técnica que utilizamos se llama collage, que consiste en usar diferentes materiales. ¿Qué te han parecido los festejos del Bicentenario? Me gustaría también conocer tu nombre. Sebastián Dovcevich. Los festejos estuvieron muy buenos. Hubo desfiles, hubo todo en la costanera del sur. Estuvo, la verdad, muy lindo. Y la verdad, la pasamos bien. Bien. Finalmente, tu nombre y, bueno, qué saldo ha dejado todo esto, la actividad del colegio y los trabajos que han hecho los otros chicos. Bruya Luciano. Y los trabajos son muy lindos. Y los trabajos que hicimos en la carpeta, los Bicentenarios, el acto, todo eso.